Música Tenga Eric y la madrina ir entrando ya, ir entrando para adentro Música Imagina que juntos estaremos algún día No existe amor igual que el que te puedo dar toda la vida Música Yo sé que puedo ser quien te haga más feliz, más consentida Imagina la noche en que te duermas en mis brazos Imagina Y a las damas de honor ya podéis ir entrando Música 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 Bueno, hola, amigos, buenas noches, bienvenidos a todos Queridos amigos, llenos de alegría, hemos venido a esta capilla para esta celebración Acompañando a Eric y a Niki en el día en que se disponen a celebrar su unión matrimonial Para ellos este momento es de singular importancia Por ellos acompañémoslo con nuestro cariño, amistad y oración fraterna Escuchemos atentamente con ellos las preguntas que os voy a decir Hoy, hoy, después, con la Santa Capilla invocaremos a San B.S. para que acoja complaciendo a estos hijos suyos Que van a contraer matrimonio, nos bendiga, les conceda a vivir en una unidad permanente Erick, Nicky, venís a contar el matrimonio sin ser coaccionados, libre y voluntariamente Para ti no hay más, junto a ti, fugirme Y en un instante oír de todo lo demás ¿Estáis decididos a amaros, a respetaros mutuamente, siguiendo el modo de la vida del propio matrimonio durante toda la vida? Para sentir completa tu totalidad Bueno, ahora es cuando los novios se entregan sus votos y reciben mutuamente para ser una sola carne Para unir sus vidas para siempre Yo, Erick, me entrego a ti en este día porque si, desde que te conocí, nos conocimos, seríamos el uno para el otro Prometo amarte, respetarte, permanecer a tu lado, ayudarte como lo haces tú conmigo Nos reiremos juntos, lloraremos juntos, nos levantaremos juntos A partir de este día seremos uno solo Compartiendo todas las cosas buenas y malas que nos pasen Serás mi alma, mi corazón, mi carne, mi todo Prometo vivir contigo cada día, como si fuera el último Y delante de mi, familia y mis amigos, prometo cuidarte y amarte todos los días de mi vida Te amo, mi amor Yo, Niki, me entrego a ti en este día Porque sé que desde el día al que nos conocimos, seríamos el uno para el otro Prometo amarte, respetarte, permanecer a tu lado Ayudarte como lo haces tú conmigo Nos reiremos juntos, lloraremos juntos, nos levantaremos juntos A partir de este día seremos uno solo, compartiendo todas las cosas buenas y malas Que nos pases, serás mi alma, mi corazón, mi carne, mi todo Prometo vivir contigo cada día, como si fuera el último Y delante de mi familia y mis amigos, prometo cuidarte y amarte todos los días de mi vida Te amo, mi amor Con tanto amor, toda la vida Eric ¿Quieres como esposa a Niki, amarla, respetarla en la salud, en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza? ¿Hasta el fin de vuestras vidas? Yo sé que puedo ser quien te haga más feliz, más consentida Imagina la noche en que te duermas en mis brazos Imagina besar todo tu cuerpo muy despacio Niki ¿Quieres a Eric como esposo para amarlo, respetarlo, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza? ¿Hasta el fin de vuestras vidas? Mi amor Imagina Un mundo Y una vida para estar Siempre juntos Imagina Si puedes Imagínate mi amor Cuanto Te amo Niki Recibe esta alianza Enseñar de mi amor Y mi fidelidad Hacia ti Un mundo No se en un te quiero Y que importa el tiempo Erick Recibe esta alianza Enseñar de mi amor Y mi fidelidad Hacia ti Que nos toman sus cadenas Este amor Que se desborda en mí Bueno Antes de terminar esta ceremonia Si los padrinos O alguno de los amigos O las damas de honor Desean decir unas palabritas a los novios Ahora es el momento De De decirlas Somos tú y yo Asiento sol y primavera Viviendo cada noche eterna Sin quien nos detenga Sea esto el sello de vuestra fe mutua Y vuestro mutuo afecto Y fidelidad Recuerdo de este sagrado servicio Y de los santos lazos del matrimonio Por los cuales os habéis unido En santo matrimonio Hasta que la muerte os separe Por cuanto Este hombre y esta mujer Solentemente Y delante de amigos Padrinos Damas de honor Y testigos Se han dado empeñado su fe Y palabra El uno Al otro Y lo han manifestado Por la unión de las manos Yo os declaro Marido Y mujer Amén Lo que Dios He unido Que no lo separe el hombre Puedes Besar a la novia Y que importa el tiempo Somos tú y yo Haciendo sol y primavera Viviendo cada noche eterna Como llegar al filo de tu cama Felicidades Felicidades Parajitos Felicidades Muchas felicidades Enhorabuena Un cuento Una canción Para abrazarte fuerte Hasta que caigas Rendida entre mis brazos Y mi voz Y despertarte a ver Puedo no roncar por las mañanas Puedo trabajar de sol a sol Puedo subirme hasta el Himalaya O batirme con mi espada Para no perder tu amor Puedo ser tu fiel Chofer Mujer Todo lo que te imaginas Puedo ser Y es que por tu amor Volví a nacer Tú fuiste la respiración Y era tan grande la ilusión Pero si te vas ¿Qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón Se pone triste esta canción Quiero Quiero Casarme contigo Quedarme a tu lado Ser el bendecido Con tu amor Por eso yo quiero Dejar mi pasado Que venga conmigo Morirme en tus brazos Dulce amor Por eso yo quiero Puedo boxear en las olimpiadas Puedo mendigar por tu perdón Ahora los novios abrirán el primer baile de la noche Con la canción Alianza de Amor Alianza de Amor Una alianza de fe y de esperanza Una alianza Señor Hoy queremos en ti empezar Y ya nunca terminar Es la respuesta de un corazón Que has formado tú Que has unido tú Es vida nueva Que nace hoy Y que solo en ti se puede vivir Una alianza los dos Una alianza de amor Una alianza de fe Una alianza de fe Y de esperanza Una alianza Señor Hoy queremos en ti empezar Y ya nunca terminar Es la respuesta de un corazón Que has formado tú Que has formado tú Que has formado tú Que has formado tú Y ya nunca... ¡Gracias!